BANDA COMO ESTAN ESTAMOS EN EL PRIMER GAMEPLAY DEL CANAL SI 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 ES UNA IDEA QUE TENIAMOS DESDE ASI HACE CUANTO HACE CUANTO UF SI COMO AYE EMPEZAMOS ESTA IDEA DE HACER UN GAMEPLAY SOBRE ESTE JUEGO SUPER SMUX BROS Y PUES BUENO AQUI ESTAMOS Y OH NO MANCHES OH LEN LACE EL LINK EL LINK Y PUES BUENO VAMOS A EMPEZAR ESTO ESTE JUEGO DEL KEÑO DEL 99 MAS O MENOS DE NINTENO 64 UNA CONSOLA QUE TODOS RECUERDAN YA A LOS QUE NO LE RECUERDA PUS ES EL 2002 2000 PARA CA PERO PUES BUENO VAMOS A EMPEZAR AHI STA EL INTRO Y AHI STA AHI STA LOS LOS PERSONAJES Y PUES OH NO BATELLA EPIC OH NO MANCHES OH PUES VAMOS A EMPEZAR VAMOS A EMPEZAR AHI SI ES QUE NO ES DE TIEMPO ES DE VIDAS AH NO MANCHES MIRA AL WHEREVER WHEREVER TU MORROR ME CONFUNDE DISCULPOME Y BUENO YO VOY AGARRAR A KIRBI A KIRBI PORQUE ES MI DE MIS PERSONAJES FAVORITOS PUES VAMOS A CALARNOS UNO A UNO A VER QUIEN QUIEN ESTA MEJOR AH AH AH아 AH AH DEJATE PEGAR Y SE MATO SOLO Se acaba de matar solo Oh, Chayrazar Chayrazar, ¿cómo? Se me olvida el nombre Ah, no, 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 no Ah, pokebolas Ah, es que esas sí pican Ah, me lo volvió a matar No, es que me estoy dejando Me estoy dejando No, 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 no 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 Mucha paleta fue esto Ya, vamos a ponernos a trabajar Se regalan tronos Se me regalan tronos gratis Adómense Ya, no, fue mucho Es que es un simple calentamiento Me dejé ganar Me dejé ganar en este juego Este En tus sueños En tus sueños Sí Ya, pues ya Por eso digo Que hay que poner a otros Ni así Ahora sí ya Ahora sí ya llegó Entonces, ¿qué es lo bueno? Otra vez conmigo No No, pues chido Pensé que éramos amigos Ya salió el primero Quien sé quién es ese Y, pues se mató Se mató Así empiezo yo Así empiezo yo Es que sí Son puros calentamientos La verdad Estos son puros calentamientos Y bueno Este juego está buenísimo La verdad Este Aunque, pues obviamente El El Smash Bros. Brawl De De Nintendo Wii Tres de las gráficas Con madres ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A ataque de roca? Sí, obviamente Nadie le vi Creo que todos Se tuvieron Me dar cuenta de eso Ah, no bueno Ah, no bueno Se llevó a dos ¿Por qué conmigo nada más? Es que te estoy salvando De la vida El único que ha soportado Es Mario Pero ya lo maté Ya no tanto Ya no tanto Bueno, ya Ya salió Déjamelo a este Amigo Déjamelo a este Ahí está Vamos a Te recomiendo Que respire No, pues sabes que ya me cansé Tarda mucho Y fíjate No me doble Ya, ahora sí Esa piedra Esa piedra Esa piedra le falta Punto a ella Ah, no bueno ¿Por qué se cansó malo de mí? Sí, ya me doy cuenta Sí, yo por qué No, sí, no Está todo el otro lado Es que hay que estar unidos muchachos Trabajo en equipo Sí, sobre todo cuando me golpeas Es que esa es revancha Revancha Sin armas ¿Hací un seco? Ay, ay, ay Y ganó Kirby Ganó Kirby Es que no Es que me falló la medida Hay muchos Hay muchos pretextos Que hace la gente Así como lo dijiste tú ahorita Que era práctica Y no era cierto Cállate Mira, mira O sea, mira los números Lo mataste cinco veces Y yo nada más dos De hecho De hecho De hecho De hecho Estuvo ganando con ese Pero yo gané No, porque quedaste sin pie Elige el mejor tuyo, pues Elige el mejor tuyo, güey Dígame Ah, es la casita de Mario No, pues sí Es el castillo de Mario La casita Da igual La casita, da igual Ah, es que era Ah Ah, se quitó Se quitó A ambos So, lo vuelvo contra mí Perdón, es que es la costumbre Es que no Nosotros hacemos batallas épicas Aquí en este pego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Se agarra una madraca Yo aquí me quedo Echendo una pestañita Caja ¿Dónde quedé? Ay, ya me vi Yo que soy el único Con diez vidas Ya no No Ah, sí, aún Sí, todavía Ya sigo vivo Uy, no, bueno Me aclama la gente Es que el público me quiere Ya ves Está ciego la gente ya Es que a la gente le gusta lo peor De hecho No, no Que sigues vivo Después de diez Ya, ya Bueno, ya Ya me quitan el récord Bueno ¿Qué, qué, 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 qué Al obito, qué No quiero No quiero nada No quiero nada La verdad Yo te dejo que te pelees con Sanos ¿Quién agarró? Ay ¿Por qué se aburran de mí? Sí, no es malo O sea, yo nada más Entonces estamos Entonces estamos Nes A ver Fox Nueve Yo siete Nes seis Nes seis Quizamos siete Hasta eso rimó ¿Qué, qué, 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 qué Quien me está fumando? Ay, me andaba matando Ya me maté No hay problema O sea, es estrategia Es estrategia, muchachos Sí, ajá Sí ¿Por qué me disparas? Qué grosero eres Estrella, estrella Vámonos ¿Qué, qué, 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 qué ¿Se mató solo? Yo no, yo sigo vivo Bueno, todavía tienes las, bueno, ocho Ocho Pero, pues, ¿qué le haremos a ese Kirby? ¡Ey, sí, hey, sí, hey! Bueno, ya supimos qué hacer Yo, 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 yo colabore Para Ay, yo me ando matando solo No, 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 bueno Es que es estrategia, o sea, tú sabes Es que es estrategia O sea, mira Mira Eh, hola Hola Un saludo a mi mamá Que está No, no es No es malo Te odia, güey Y se mató, se mataron solos No, uno lo mató ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué quieres? Cállate Porque te va a ir más No, no Yo nunca le voy a pegar a alguien como tú Órale Güey ¿Dónde quedé yo? Se mató a Kirin No, fue Nes Nes no es rosa Ah que sí ¿Dónde lo ves? Rosa es morado con rojo Bueno, es que nadie sabe No, eso no se dice Vicky Aquí no se dice porque me cancelan este video Sano macho Se me volvió a matar solo Sí Oye si eres Nesu eres Kirin Y me volvieron a matar Ya escóndete Me acuerdo Yo quería un envío de piedra Me cayó Seguro fue Kirby Sí, fue ese güey No, no, no Ah, ya me clamaron a mi vida Ya reconocieron lo bueno Bueno, hasta que me agarraron por la espalda Es que hay que hacer gandallas Ah, ya murió Nes Ya se acercó conmigo No, así yo sí voy Ay, ay Ay, adiós No, 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 yo me encargo de Samus Ah, en tu sueño No, 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 no Adiós Creo que voy a matar una bola rosada Antes de tiempo No, es que no Ay, no, 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 no Ay, me han matado un bolso Espérate dónde están los primeros aterriza en la tierra voy a brincar como loco a no vuelvo te dije que hay que quedar hasta allá yo me atrasamos una vida no, mejor quédate te metes a quedarte uno eso me vio como bajar mejor quédate ay, una mami ay, qué dije y así se mata qué batallas épicas qué batallas épicas yo con cinco vidas pues bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar este gameplay porque sí, estamos viendo que pues ya va, ya tú sabes ya tú sabes, no va a cambiar nada ya tú sabes ahí está Fox en primer lugar con catorce muertes con catorce muertes bueno, ¿quién fue el segundo lugar con más muertes? yo, con la mitad pero que en tercer lugar bueno, hasta aquí dejamos esto nos vemos hasta el siguiente gameplay si les gustó denle like al video suscríbanse al canal y pues vamos a a seguirle a ver qué hacemos aquí sin albur pues bueno vamos hasta la otra bye y le ganó el sábado pasado aquí en Torreón dos goles por cero y los goles fueron